Yo, yo, vamos a perrearlo Te voy a enamorar simplemente con tocarte Te voy a enseñar cual es el ritmo que lo parte Te quiero conquistar para luego reventarte Todo era genial hasta el día en que me engañaste Cuando estoy contigo no me como la cabeza Soy un buen amigo infiel por naturaleza De porros y cervezas, de guarras y princesas De besarte los morros y comerte la fresa El mojo picón de todo el mar cantábrico Entro en tu habitación con un instinto básico Comerte un pezón y disfrutar sin plástico Hacerte el amor hasta quemar los neumáticos Te quiero ronear creando un clima familiar Enseñar mis dotes y calentar el ambiente Te quiero perrear y sacarte a bailar ¿Qué le voy a hacer? Soy un cerdo desde siempre No hay quien me frene en la pista de baile Sé que te entretienes solamente con mirarme El rap está en mis genes y no lo para nadie Mis dedos se detienen en guitarras de Iron Maiden Quizá no sea guapo pero ligo que te cagas Mantengo mi esencia cuando revienta el vinilo Soy piedra caliza que se funde entre tus bragas Tengo más eficacia que tu novio el aburrido Por eso te gusta y te vas conmigo Te paso la chusta y lo hacemos muy fino Ya nada te asusta y empiezan los ruidos Te azoto con la fusta y suben mis latidos Me gusta el verano porque todo se calienta Hablo conversación y las canto las 40 Ha habido una traición que provoca la tormenta Con reconciliación en postura perfecta Tengo talento nato que te deja acojonada Mantengo el momento a la hora de clavarla Vengo a por el puesto que se me reclamaba Viendo pasar el tiempo con todas mis cagadas Soy una grada madres que te venderá la moto Soy un chico amable que se pierde entre tus cocos Procuro calmarme cuando me vuelvo loco Te quiero natural sin silicona y sin fotos Voy a terminar haciéndote la ventosa Evita y María me pusieron las esposas Sigo de flor en flor cazando mariposas Me quieren para un día, un polvo y a otra cosa Estoy hasta la polla de cagarla siempre He perdido muchas cosas por ser un inconsciente Personas que me importan con las que tuve suerte Perdón si te fallé, ahora sé cómo te sientes Ahora sé cómo te sientes